Despiertas, te estiras, te preparas y sales a enfrentar el mundo. ¿Para qué? Para abrirte puertas, para conocer gente con tu misma pasión, para soñar y alcanzar la cima. Porque sabes que tus sueños dejan de serlos cuando comienzas a perseguirlos, sin miedo a volver y empezar todo de nuevo. Para que cada idea sea capaz de unirnos como hermanos y llegar mucho más lejos. Porque tú, como tu país, tienen un motor que los impulsa a llegar cada vez más alto. El teleférico más grande del mundo utiliza Lubricantes Móvil para apoyar a millones de bolivianos a alcanzar sus sueños. Todo lo que se mueve, te pide Lubricantes Móvil.